Hola a todos, soy Kanter y esto es Mobile Game Muy buenas a todos y vamos a otro vídeo de Frag Pro Shooter Y hoy me gustaría hablar del Pay to Win El famoso Pay to Win que se habla en todos los juegos free to play Y quería aclarar una cosa que he leído mucho Tanto en el Discord como he visto en reviews del juego En la Store, de los dispositivos móviles, etc Donde se está hablando últimamente de que el juego tiene un aspecto que es muy Pay to Win, etc A ver, el juego como tal no es Pay to Win Pero sí me gustaría aclarar una situación que se puede dar Como todos los juegos, la mayoría de juegos, en este caso vamos a usar como referencia a Clash Royale Nosotros tenemos una serie de cartas que podemos ampliarle el nivel Entonces, cuando nosotros ampliamos el nivel de las cartas Obviamente, pues estas cartas aumentan en salud, aumentan en daño, etc ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede es que, obviamente, si nosotros tenemos una media de nivel en las cartas De 4 o de 5 Y el otro jugador tiene una media en sus cartas de nivel 9 o 10, por poner un ejemplo Pues obviamente sus Fraggers van a estar, digamos, un poco más preparados que los nuestros A esto hay que sumarle que dentro de una partida otro factor importante a tener en cuenta Es el nivel que nosotros tenemos en nuestra cuenta Que yo ahora mismo en la actualidad soy nivel 4 Este nivel lo que define es la salud que tienen nuestras torres Por lo tanto, la cantidad de vida con la que empezamos una partida Entonces, cuando nosotros empezamos una partida Yo ahora mismo, por ejemplo, estando en nivel 4 Yo empecé una partida con 1116 puntos Ya en mi haber, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente eso Entonces, ¿cuál es el caso que se puede dar? Y que mucha gente, pues, está considerando el tema como Pay to Win Vamos a ver, tú en el juego Tú puedes comprar ofertas, cofres, etc Los cofres te van a dar cartas Que las cartas te van a poder, y oro Que te van a poder permitir conseguir nuevos Fraggers Que te va a poder permitir subirlos de nivel Y a la misma vez, cada vez que los subas de nivel Vas a conseguir una experiencia que te va a la cuenta Y que te va a permitir subir tu cuenta Entonces, voy a poner el ejemplo que me sucedió a mí ayer en una partida Yo me enfrenté a un turco Y este turco era nivel 8 Esta persona era nivel 8 Y me sacaba nada más empezar entre 300 y 400 puntos No recuerdo ahora de memoria De puntos de salud ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de una diferencia medianamente considerable Es decir, ya parte con una ventaja de 300 puntos sobre mí a su favor Y aparte, la media de nivel de sus cartas estaba quizás en 9 Mientras que mi deck está en 5 aproximadamente La media de su deck estaba en unos 9 aproximadamente Tenía cartas a nivel 12 y demás Entonces, ¿cómo se pudo dar ese caso? Bien, ese caso se pudo dar porque, insisto Tú en la tienda puedes comprar cofres Puedes gastar, puedes comprar oro Puedes comprar diamantes Puedes comprar cofres Aquí no me salen ahora mismo Pero hay unas ofertas que salen Que esas ofertas son bastante suculentas Y por el mismo precio que puedes comprar fuera de oferta 2.250 diamantes Puedes comprar una oferta que viene 1.000 o 2.000 diamantes Que además vienen 60.000 de oro Y que además viene un cofre legendario Un cofre épico o lo que corresponda Entonces, la cuestión está que metiendo dinero Tú puedes ir consiguiendo todo eso Y tú puedes acabar teniendo un deck Con muchas cartas Esas cartas subidas mucho de nivel, etc A la misma vez, como has subido mucho de nivel Has ganado mucha experiencia Y has hecho que tu cuenta suba bastante de nivel Y en vez de estar en nivel 1, nivel 2 o nivel 3 Pues a lo mejor lo tengas como este personaje Con el que yo me enfrenté En nivel 8 Pero, ¿qué sucede? No es que el juego a mí me esté emparejando con él Por gusto El juego me está emparejando con él Porque cuando nosotros vamos a jugar El emparejamiento funciona por copas Intenta encontrarte o localizarte Al jugador más cercano En volumen de copas Respecto a ti Yo ahora mismo estoy en... Perdón, este no es Yo ahora mismo estoy en Arena 2 Estoy cerquita, digamos De subir a Arena 3 Yo estoy en Arena 2 Y tengo 711 copas Este jugador, cuando me enfrenté con él Yo estaba en 650 copas O así, si no recuerdo mal Y claro, él tenía las mismas copas Las copas no se pueden comprar La única manera de conseguir copas Es jugando en Arena Y ganar partidas Ganar partidas Y seguir subiendo Hasta que llegamos a un... Hasta que bueno Vamos ganando copas Vamos subiendo Y vamos consiguiendo rangos ¿De acuerdo? Claro, este jugador lo que pasó Era un jugador que llevaba pocas horas de juego Y probablemente, pues bueno Tiro de tarjeta O tiro de lo que corresponda Cosa que me parece totalmente legítimo Porque al fin y al cabo Hay que apoyar a los desarrolladores Y empezó a comprar cosas Se hizo un deck Con un nivel bastante potente Y que además, como digo Hizo que su propio nivel de personaje A su vez Subiera el nivel de sus torres Y tuviera pues Bastante ventaja Al nivel de vida Ahora Esto es Pay to Win Hombre Perdón Es Pay to Win en el sentido Porque en un momento dado El juego a mí me ha hecho enfrentarme A un jugador Con una clara superioridad sobre mí Por otro lado Hay que entender Que este jugador Acaba de conseguir ese deck Acaba de conseguir Ese nivel de torre Y Lógicamente Como no puedes comprar copas Al final Es un periodo de transición El que hace Es decir El tiene que llegar a pasar Por aquí El juego lo que le ha permitido Ha sido conseguirse un deck Vamos a decir Muy potente Para estar jugando en Arena 2 Porque obviamente Todas las partidas O casi todas las partidas Que juegue en Arena 2 Las va a ganar ¿De acuerdo? Ahora Lo que te vas a encontrar Es un jugador Que está en un periodo de transición Este jugador Irá ganando partidas Irá subiendo Irá subiendo Y ya en Arena 3 En Arena 4 Donde corresponda Claro Ya ahí En esa arena Es donde directamente Está la gente Que está ahí Y que ha llegado ahí Por sus propios medios Y que no ha llegado ahí Porque sencillamente Haya pagado Entonces claro Ahí es donde ya entra Sobre todo La habilidad del jugador Hay que tener en cuenta Que aunque este jugador A mí me sacaba Cuatro niveles de torre Y me sacaba Muchos niveles En las cartas Tampoco se lo puse fácil Es decir Esa es una de las ventajas Que tiene Frag Es que es un juego Donde prima mucho La habilidad del jugador Entonces La cuestión está en que ganó Pero que tampoco ganó Con toda la facilidad del mundo Entonces esto es importante Tenerlo en cuenta En Frag es muy importante La habilidad El jugar con cabeza Y el jugar con una estrategia Independientemente De que tu oponente Tenga más nivel Tenga más salud En las torres O tenga más Tenga un deck De mucho más nivel Que tú Al fin y al cabo Como en Clash Royale Y en otros juegos Al final El juego El emparejamiento Por el nivel de copas Siempre te va a encontrar Gente que más o menos Esté en tu nivel Es decir Yo puede ser Que tenga un deck Y me ha pasado en Clash Royale Pues porque soy muy malo Y he bajado de arena Entonces me he enfrentado A gente Con Digamos Decks peores que el mío Porque Claro Porque yo he bajado De rango He bajado de rango Porque he perdido Como he perdido He perdido copas Y el juego me ha bajado de rango Y yo le sacaba dos niveles En torres A lo mejor A los otros jugadores Pero lo normal Es que siempre te encuentres Uno o dos niveles Sería lo más lógico De diferencia Y como es un juego Donde priva mucho La estrategia y la habilidad No se debería encontrar Mucha dificultad El resumen de todo esto Es que yo Al menos de momento No considero que Frag Sea un juego Pay to win Insisto que si es cierto Que puedes aprovechar Una serie de Puedes aprovechar Una serie de ofertas Puedes gastarte el dinero Yo puedo sacar Tirar de visa Ahora mismo Y empezar aquí A gastar como un Como un condenado Y a comprar cofres Cartas Diamantes Oro Y hacerme Ahora En media hora Hacerme un deck Donde tenga todas las cartas A nivel 12 Donde mi personaje Este en nivel de cuenta En 8 o 9 Con una vida De 1400 o 1500 En las torres Y me ponga a jugar En arena 2 Que es donde estoy Ahora mismo Que es donde la gente Tiene Tiene un ¿Cómo se llama? Están a lo mejor En un nivel 2 O nivel 3 Apresuradamente De personaje Pero va a ser Un periodo de transición Solamente En el momento En el que me encuentre Un jugador realmente habilidoso Y me encuentre también Que poco a poco Al final Voy a acabar subiendo Porque ese poder De la visa Lo ha permitido De que yo vaya subiendo De arenas Va a llegar un momento En el que cuando Me encuentre en igualdad De condiciones O cercano A igualdad de condiciones Al final Si no juego bien Me van a calentar el morro Y eso es Como digo Lo que sucede también En otros En otros juegos Es decir Que al final El jugador que paga Es cierto Que obtiene una ventaja Pero es una ventaja Inicial Es decir Es un jugador Que está pagando Para conseguir un rush Lo que está haciendo es Estoy pagando Ahora me fortalezco mucho Empiezo a subir Pero claro Llega un momento En el que cuando Llegas a arena a 6 Pues lo que te vas a encontrar Con gente ahí Es gente que habrá pagado Y gente que no ha pagado Gente que está ahí Por sus propios medios Y gente que a lo mejor Son jugadores muy buenos Entonces Si llegas ahí Pero llegas sin habilidad Al final Este juego Donde la skill Es muy importante Al final Lo que va a pasar Es que ese dinero Que te has gastado Realmente no te va a servir Porque solamente Lo has gastado Para avanzar Más rápidamente Entonces Por eso considero Que no es un juego Pay to win Al menos de momento Y quería compartirlo Con vosotros Esta circunstancia Porque os puede pasar ¿De acuerdo? Puede pasar Que entréis en una partida Puede pasar Que os encontré Con un personaje Que tiene un deck Totalmente desproporcionado Y un nivel de torre Desproporcionado Al vuestro Luchar Y dejaros la piel Todo lo que podáis Porque se le puede Dar la vuelta a la partida Sobre todo Como consejo Jugar de manera defensiva Y aprovechar El frenzy mode Los 45 últimos segundos De la partida Que tienen doble puntuación Para poder enfrentaros A esta situación Y así De esa manera Poder incluso Darle la vuelta Y darle un pequeño susto Al contrincante Entonces Como digo Tomar eso Como un pequeño consejo Y tener en cuenta Que os puede suceder Pero Recordar que es un periodo De transición No se puede evitar Porque es lógico Que no se puede evitar Porque los que pagan Son los que mantienen El juego Y Lo que no es justo Es que además De cartas y demás Se le regalen copas En nivel No Entonces Esa gente Tiene que pasar Por esas arenas Y tiene que pasar Por ese periodo De transición Hasta que suba Y luego ya La habilidad de ese jugador Cuando empieza A emparejarse Con gente de su nivel Será la que decidirá Que va a suceder Con su cuenta Bueno Espero que haya quedado Más o menos claro El vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que podéis Suscribiros Y darle like Etcétera Etcétera Para poder estar al tanto De los distintos vídeos Que vaya subiendo Así que un saludito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!